Tengo una operación por acá, de dos meses, yo creo que es. Derebé como 15, 20 días acá, que no sabía nada. Pues le doy gracias a Dios que mi hijo se ha recuperado bastante bien. Estuvo muy malito. Es un héroe. Le pido, pues, a esos que hicieron ese daño, que ya no más, que ya se acabe todo. Que sea lo último, que sea el último. Agradezco a Dios, a la familia, a la institución, por el apoyo que nos brindaron. Deseo ser el último herido en combate y que la paz llegue a nuestra patria. ¡Suscríbete al canal!